El triatlón masculino de los Juegos de París 2024, que debía partir no muy lejos de acá, del puente Alejandro III, no pudo realizarse este martes como estaba previsto, ha sido reprogramado para el miércoles a las 10 y 45, una vez concluya el femenino que parte a las 8 de la mañana. Esto, por supuesto, debido a la recontaminación del río Océana luego de las intensas lluvias que cayeron entre 26 y 27 de julio aquí en París. La decisión ha sido tomada esta madrugada a las 3.30 en una reunión en la que participaron autoridades de la Federación Internacional de Triatlón, del Comité Organizador de los Juegos del Comité Olímpico Internacional y también de la Prefectura de Ile-de-France, de la Alcaldía de París y de la Organización Meteorológica Francesa. Han mejorado, sí, los niveles de contaminación, pero todavía no están dentro de la cota considerada segura para que los atletas puedan lanzarse al agua. se mantiene vigente una ventana para un futuro aplazamiento en caso de que no se recuperen los niveles aceptables para la competición y es realizar ambas competencias el 2 de agosto. Ese es el tercer escenario que está previsto, pero de momento tanto masculino como femenino se realizarán el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!